¡Suporto! 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 Ay, al sonar los tambores, el sonido de soledad, al quitar de la calle, sonando sus amores El sonido de soledad, más que gozo ni cumple, el sonido de soledad, muy bien caramba Y pollera colora, por eso mi madre te digo, vengate a pagar Con la pollera colora, allá y pa' acá, con la pollera colora Con la pollera colora, ay, como dice mi gente, como la va Con la pollera colora, allá y pa' acá, con la pollera colora Con la pollera colora Mola, ponga el Reinaldito, a la guitarra, ay, con sabor Mola, ponga el Reinaldito, a la guitarra, ay, con sabor Mola, ponga el Reinaldito, a la guitarra, ay, con sabor Mola, ponga el Reinaldito, a la guitarra, ay, con sabor Mola, ponga el Reinaldito, a la guitarra, ay, con sabor Esa negra se amaña al sonar de la caja Sonando sus amores, esa negra soledad La que goce y con ella, esa negra se la huele caramba Con la pollera colora, por eso tengo miedo Véngase pa' acá, con la pollera colora Vaya ahí pa' acá, con la pollera colora Con la pollera colora, ay yo te digo La mitad venga a separar, con la pollera colora Vaya ahí pa' acá, con la pollera colora Vaya ahí pa' acá, con la pollera colora ¿Cómo va? Con la mollera y con la mollera Y la música va Con el nombre Muchas gracias